Es la mentira que crece y que va, matando de a poco la frágil verdad. Mata por hambre de ambición, mata por no saber de vos. Es la mentira que crece y que va, matando de a poco la frágil verdad. Mata por hambre de ambición, mata por no saber de vos. Mata por hambre de ambición, mata por no saber de vos. ¡Arriba! 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 ¡Tus ojos al de noche! ¡Arriba! ¡Este! ¡Una fe esta noche! ¡Nos ha hecho el tiempo que hoy te ha de la palma ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!